Un día muy bendecido con puertas abiertas de parte de nuestro amado Dios Recordamos como el pueblo de Israel salió de Egipto y salieron gozosos al ver que el Señor abrió las puertas y que los hizo pasar de la esclavitud a la libertad Y ahora vemos un pueblo que estaba enojado con Dios porque querían volver a Egipto y querían lo que tenían allá Añoraban comer lo que había en Egipto No estaban contentos ni agradecidos con lo que el Señor había hecho con ellos Y muchas veces nos pasa a nosotros también teniéndolo todo dentro del reino de Dios porque al Señor le ha placido darnos el reino Lo que no sabemos es disfrutar del reino Entonces añoramos cosas del pasado Y muchas veces queremos volver a Egipto Pero piensa un momento con cabeza fría ¿De dónde te sacó Dios? Y dale gracias porque hoy estás parado en la roca firme que es Jesucristo Y podemos ser agradecidos con Él por esa puerta abierta de bendición El pueblo de Israel provocó al Señor a que abriera los cielos Y Él dijo vamos a mandarles maná del cielo para que coman y se sacien hasta que no puedan más Salmos 78 versículo 22 al 25 Porque no confiaron en Dios ni creyeron que Él los salvaría Desde lo alto dio una orden a las nubes y se abrieron las puertas de los cielos Hizo que les lloviera maná para que comieran pan del cielo Les dio a comer y todos ellos comieron pan de ángeles Dios les envió comida hasta saciarlos Vemos como ellos no pensaban que el Salvador los libertaría Pero Dios los libertó y abrió las puertas de los cielos Envió maná del cielo El maná que hoy nosotros comemos El maná, el pan de vida Jesucristo que nos ha dado la vida eterna Ha sido la comida eterna una vez y para siempre Y gracias al Señor porque hoy podemos declarar que Él es nuestro pan de vida Yo te quiero invitar para que este día seas agradecido con Dios Y digas conmigo Señor gracias porque tú has abierto las puertas de los cielos Para enviarnos bendición Pero sobre todo para enviarnos a Jesucristo nuestro Salvador Hoy te agradecemos Señor porque podemos comer una vez y para siempre Saciarnos de modo que nos rejuvenezcamos como las águilas Con el pan de vida que es Jesucristo Y gracias Señor poderoso porque recordamos tus maravillas Y tu poder en tus manos dejamos nuestras familias y nuestra nación Bendiciones, un feliz martes